Wordpress somos todos, pero todos todos. Actualmente, para que os hagáis una idea, colaboran más de 50 empresas al proyecto que aportan más de 2.000 horas de sus empleados para que participen en las diferentes áreas de Wordpress. Pues bien, en esta ponencia, David nos contará por qué las empresas deben sumarse a esta iniciativa y qué beneficio les va a suponer. Porque les va a suponer un gran beneficio. Os vemos con David. Hola, si estás viendo esta charla, es posible que seas mi madre o mi padre. Bueno, también puede que seas el propietario o propietaria de una empresa o organización que trabaje día a día con Wordpress y quiera dar un paso más allá. O un empleado o empleada que le gustaría que su empresa colaborase con Wordpress. Si es así, esta charla te interesa mucho. Pero antes de nada, voy a presentarme. Soy David Plaza. Tengo más de 16 años de experiencia en el área de tecnología de la información. He trabajado para varias consultoras, he fundado dos agencias de marketing y desarrollo y también estuve trabajando como freelance. Actualmente trabajo en Maffre, pero más adelante te daré un poquito más de detalle. También soy coordinador de la mitad de Wordpress de Griñón, una pequeña ciudad al sur de Madrid, España. Y también Sabandijer, Road to the Lambo. Además, tengo una pequeña encantadora que posiblemente en algún momento la oigas de fondo. Con mi pareja, que está cuidando de ella ahora mismo, llevo una comunidad de más de 15.000 zombie lovers. Gente fanática o fans del género zombie, donde estamos en diferentes redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y tenemos un podcast también para los frikis de los zombies. También tenemos un blog, el blog todezombie.com. Pero bueno, no me entretengo más y te voy a contar un poquito más el detalle. Trabajo en un departamento digital donde hacemos diferentes tipos de proyectos. Big data, inteligencia artificial, marketing cloud, intranet, analítica digital, en fin. Diferentes acciones relacionadas con el mundo de tecnología y información o informática. Yo concretamente trabajo en el departamento de portales web. Y desde hace tiempo, cada día más usamos Wordpress. Entonces, esto me llegó a pensar en que como empresa utilizamos Wordpress. Y eso es bueno para el producto, para el gestor de contenidos. Cada vez que más gente usa Wordpress, mejor para todos. Porque más conocido es etc. Y lo que pensé es que como empresa podríamos dar un pasito más y colaborar con Wordpress. Eso me llevó a buscar información en internet para ver cómo como empresa podíamos colaborar. Encontré información en esta landing que puedes ver que es Make Wordpress. Aquí viene información tanto colaborar al título personal como colaborar a nivel de empresa, de organización. Pero no me quedó todo muy claro viéndole esta información. Así que pensé en quién podía preguntar de la comunidad de Wordpress. Y si piensas en comunidad de Wordpress aquí en España, piensas en Rocío Valdivia. Así que busqué información de Rocío Valdivia para contactar con ella y la encontré ¿dónde? En Slack. La comunidad de Slack, la comunidad de Wordpress se desarrolla mucho en Slack. Ahí encontré información para hablar con ella. Hablé con Rocío y me dio más detalle. Me contó cómo estaban funcionando las empresas. Tras esto, saqué la información de Make Wordpress y de Rocío Valdivia, preparé una presentación que he ido presentando a mis responsables, a mi empresa. Y esa presentación es la que te voy a mostrar aquí en parte. ¿Para qué? Para que una vez acabada esta charla, tú puedas descargarla directamente y presentarla a tu empresa. Así que vamos a ello. En esta información, esta diapositiva, lo que estás viendo es información de Wordpress. Wordpress. Básicamente que es un CMS, un gestor de contenidos que existe desde el 2003. Que más del 35% de los sitios web en internet utilizan Wordpress. Que es Open Source. Eso es importante que entiendas que es Open Source porque en Wordpress, si algo te interesa, algo quieres ponerlo y no está actualmente en el producto o no está en la comunidad, eres tú la persona que tiene que llevarlo a cabo. ¿De acuerdo? También es importante que tenemos más de 55.000 plugins y más de 7.400 temas en el repositorio. Todos estos datos hacen ver a la persona que no conoce muy al detalle lo que es Wordpress, que abra un poco más su mente, que abra el abanico de lo que para él es Wordpress. ¿Qué más información nos interesa de Wordpress? Lo que tiene detrás, lo que es su comunidad. Más de un millón de voluntarios en Wordpress. Más de 15.000 meetups en todo el mundo. Más de 45 conferencias o congresos, o como llamamos nosotros en el mundo de Wordpress, Wordcamps relacionadas con Wordpress. Eventos de miles de personas o centenares de personas que se realizan en todo el mundo. Eso es a nivel mundial. Pero a nivel de España, tenemos más de 65 grupos de meetups de Wordpress. Y realizamos al año más de 12 Wordcamps. Es más, esta Wordcamps es la primera que se hace a nivel nacional y que en este caso es online. Otro lado importante son el tema de las ventajas. Las ventajas que puede aportar colaborar como empresa en Wordpress. Una ventaja más importante es integrarse más en el ecosistema de Wordpress. Estar más en el día a día, más informado de toda la información o de las direcciones que toma el producto, que toma el gestor de contenidos. Y, ¿por qué no?, también conseguir que tus empleados estén más felices. Estás apoyando a un proyecto internacional, un proyecto global, y la gente o las personas que nos gusta este proyecto, el hecho en sí de poder colaborar con él, con nuestra empresa, pues nos motiva más también al día a día. ¿Qué más importante se puede decir? Pues, oye, pues, ¿por qué no? Estás colaborando con Wordpress, estás más informado, pues tendrás un poquito más de voz a la hora de tomar ciertas decisiones. Digo ciertas decisiones, claro está, muy entrecomillado, ¿me entendéis? Y, ¿por qué no?, mejorar la imagen de tu empresa. La acción de voluntariado, de colaborar con un proyecto o algo que ni siquiera es algo tuyo propio de la empresa, aporta una imagen más fresca, más moderna, y, sobre todo, que no simplemente te interesa el interés comercial de cualquier cosa que realices en Internet. Grandes empresas ya lo hacen actualmente. Microsoft, Google, Facebook, Amazon, todas ellas apoyan diferentes productos de open source que hay en la comunidad. Y esto es importante, lo que te estoy contando. Pero, ¿por qué no ver qué empresas actualmente conocidas, que más o menos todos tenemos referencias de ellas, están actualmente trabajando o colaborando con Wordpress? Pues, mira, aquí os presento unas cuantas empresas que he seleccionado. Tienes, por ejemplo, Automatic, más de 1.170 horas que aporta al proyecto de Wordpress.org. Estamos hablando de que tienen empleados dedicados 100% al proyecto Wordpress.org, es decir, al proyecto abierto y gratuito. Godaddy dedica más de 170 horas semanales, más de 170 horas. Blujos, más de 160 horas. Joas, más de 120 horas. Google, también está colaborando actualmente con el proyecto, con más de 24 horas. La gente de SiteGround, con más de 80 horas. Y, como no, ayuda a Wordpress, de nuestro querido Fernando Tellado, más de 30 horas semanales. Bueno, 30 horas semanales es lo que tenemos puesto aquí. Pero, bueno, suponemos que Fernando, como tú bien sabrá, que bien sabréis, apoyará con mucho más horas, seguramente, a lo que es la comunidad de Wordpress en general. Y estas son algunas de las empresas. Pero, ¿en qué podemos colaborar con Wordpress? Aquí lo que te muestro es un pequeño detalle, un pequeño ínfimo de información de empresas que puedes colaborar. ¿En qué puedes colaborar? Puedes colaborar en core, en diseño, en accesibilidad, en soporte. Puedes colaborar también en documentación. Bueno, en fin. Hay un montón de información que podrás ver más adelante en la página web de Make Wordpress, como te decía. Hemos visto que empresas colaboran con Wordpress. Pero es importante que tengas claro que si en tu día a día utilizas Wordpress, Wordpress es tu presente. Y colaborar con él es tu futuro. Si es así y te cuadra esta idea más o menos con lo que te he contado y estarse interesado, interesada en colaborar más con Wordpress, te dejo aquí un enlace para que puedas registrarte. Le celo con el QR o pinchando si puedes dejarte la presentación. Y para presentarlo, la presentación que has visto de tu empresa, la he dejado compartida en internet. Tenéis aquí un enlace de descarga, dos enlaces de descarga. Uno para tutear a la persona que le está presentando y otra por un poquito más de respeto, para llamarlo de usted. Espero que os haya gustado la charla y si tenéis cualquier duda, contactad conmigo. Muchas gracias. Chao. Chao.